Revisamos la agenda de seguridad y acordamos mantener un diálogo estratégico, de coordinación y de cooperación para realmente hacerle frente a un tema que nos es común, la seguridad en ambas naciones y de manera muy señalada en nuestra franja fronteriza. Habrán de reforzar medidas para evitar el lavado de dinero y flujos financieros ilícitos y para eso será fundamental una mayor integración de nuestros sistemas financieros. Y ya que nosotros tenemos que hacer lo correcto por nuestras familias y en línea con nuestros valores, he reiterado que la inmigración y la reforma migratoria serán de mis prioridades más altas. Acordamos seguir expandiendo nuestros intercambios educativos, como mencionó Enrique, para que nuestros jóvenes desarrollen las destrezas que necesitan para ser exitosos en la economía mundial. La consecución de nuestro potencial implica enfrentar a los narcotraficantes y delincuentes aquí en México. Las fuerzas de seguridad y los ciudadanos siguen realizando sacrificios enormes en esta lucha y nosotros los apoyamos en contra de esta amenaza en Estados Unidos. Seguimos estando comprometidos en la reducción de la demanda por las drogas ilegales y seguiremos con esfuerzos imprecedentes para combatir el flujo hacia el sur de armas y dinero ilegales. Quiero hablar sobre la situación en Venezuela y en Ucrania y la violencia inaceptable que se está dando en esos dos países que Estados Unidos condena firmemente. Venezuela, en lugar de tratar de desviar la atención de sus propias carencias, expulsando con falsas acusaciones diplomáticas estadounidenses, el gobierno debería concentrarse en sus esfuerzos en atender los reclamos legítimos del pueblo venezolano. Así que conjuntamente con la Organización de Estados Americanos hacemos un llamado al gobierno venezolano para que libera a los manifestantes que han sido detenidos y que entable un diálogo verdadero y que todas las partes tienen que trabajar conjuntamente, abstenerse de la violencia y restaurar la tranquilidad. Con respecto a Ucrania, junto con nuestros socios europeos, vamos a seguir dialogando con todas las partes y seguiremos haciendo hincapié con el presidente Yanukovych y con el gobierno ucraniano, que ellos tienen la responsabilidad principal de prevenir el tipo de violencia terrible que hemos presenciado, que retiren policía antimotines, trabajar con la oposición para restaurar la seguridad y la dignidad humana y hacer que el país avance hacia el futuro. Y esto incluye avances hacia un gobierno técnico multipartito que pueda trabajar con la comunidad internacional sobre un paquete de apoyo y que adopten las reformas que son necesarias para elecciones libres y abiertas el año entrando.